Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta colaboración con Learning Houdini FX y bueno aquí hoy vamos a trabajar el tema de pintar atributos en cloth porque muchas veces es necesario y nos va a ayudar mucho a conseguir diferentes simulaciones en diferentes partes de nuestra ropa así que empezaremos con nuestro tommy y lo dividiremos en dos partes la primera en hacemos un delete tendremos nuestro t-shirt y la otra el body es importante que en cloth hagamos siempre un remesh porque al tener esta forma de subdivisión de triángulos vamos a conseguir que la ropa cuando haga los pliegues sea todo un poquito más natural así que a mí me gusta poner el remesh y es muy importante que a mí esto lo descubrí hace tiempo que en el remesh lo pongamos en adaptativo porque de esta forma en las partes más exteriores nos va a generar más subdivisión que en la parte central por ejemplo que es donde normalmente también hay más pliegues así que lo pondremos en adaptativo porque si os fijáis si le damos al fixed length que es como viene por defecto nos genera este pattern que es para todas las partes iguales intenta subdividirlo pero queda horrible yo creo que lo bajé un poco si de 0 25 lo puse en 153 y bueno como podéis ver aquí nos el contorno nos lo respeta y nos hace muy buen detalle a mí me gusta luego de hacer esto hacer un post compit normals porque siempre es mejor que una vez hayáis hecho un remesh siempre hagáis un poco calcula esta vez las normales si bajamos esto un poco recordad que esto se abre con presionando la tecla d vamos a ver el cambio apretando b en nuestro teclado activamos y desactivamos que bueno es lo mismo que si hiciéramos esto con el clic así que luego creamos dos nodos group y en uno vamos a crear el shoulder que será el shoulder izquierdo y en el otro el derecho en el primero como podéis ver ponemos el nombre que queremos en este caso shoulders lo ponemos en puntos y en el keep in bounding regions le marcamos bounding box yo en mi caso le pongo bounding box pero podría ser otra otra geometría si queramos una esfera y lo metemos en el input 2 en el input 1 y luego le damos la opción bounding object vamos a ver que bueno nos puede coger la esfera es muy común yo muchas veces hago que con la esfera y un mountain bueno primero hay que ponerla en polygons ponemos 100 vamos a poder tener pues una cosa una geometría más orgánica para seleccionar pero bueno no es el caso así que lo dejamos como estaba nuestro segundo nodo group básicamente es lo mismo pero en esta parte tenemos el uniform with existing porque así podemos mantener el mismo nombre y solo añadimos más puntos por la otra parte tenemos el body y también aquí le haremos un grupo de los shoulders porque le vamos a decir que en el attach to geometry vaya aquí en vellum es muy importante que la ropa no toque nunca el collider porque si no vais a tener muchos problemas a la hora de simularlo yo tengo un vídeo en el que explico como hacerlo mediante vex y hacerlo procedural pero en este caso haciendo un transform nos va a valer así que bueno continuamos con el setup y ahora que ya entramos en los nodos de vellum en estos vamos a crear primero un vellum cloth que básicamente es un vellum constraints pero ya nos viene con todo seteado para hacer cloth esto lo vamos a dejar igual porque bueno esto es un test aquí podríamos tocar parámetros como el bend o el stretch pero esto lo dejaremos igual y en el vellum constraints aquí le indicaremos el attach to geometry básicamente es un vellum constraints normal pero en la parte en la opción de pero en la opción de construir type le vamos a decir que es un attach to geometry donde queremos geometry queremos el grupo de los del shoulder que era por puntos recordemos y en el target geometry que es a donde se van a enganchar es el grupo del body que hemos hecho del shoulder body si activamos esto vais a poder ver como las guías éstas es donde se van a ir a juntar nuestros puntos y bueno una vez con esto ya creamos nuestro vellum solver donde vamos a hacer todas los cálculos de simulación y en cloud es muy importante aumentar siempre el constraints durations porque si lo dejáis por default vais a ver que vuestro resultado es como muy chicle se estira mucho y bueno vamos a simularlo genial y a mí me gusta el frame 35 y por eso hago una caché solo de un frame y luego con un time shift lo que hacemos es hacer un delete channels y nos quedamos con el frame 35 así en todo nuestro time line vamos a tener nuestra nuestra camiseta estimulada entonces una vez ya estamos aquí podemos crear un nulo para indicar que esto es el out sim t-shirt no olvido de comentaros que por el input 2 es por donde viene nuestro colisionador y se va transmitiendo y aquí estaría bien hacer un nulo para indicar que es esto como podéis ver a mí me sale con de forma negra y en forma de cruz esto es muy fácil si lo queréis cambiar si apretáis te o zeta en vuestro teclado y luego apretáis control y arrastráis el shape que queráis se os va a cambiar el shape y ahora cuando queráis uno nuevo va a tener la misma forma pues es lo mismo con el color si queréis control rosa y tendréis vuestros nulos de color rosa y automáticamente se van a cambiar las shapes que es muy útil seguimos es muy importante que en houdini renombréis todos los nodos y no sabéis lo que hacen o son diferentes no hace falta no hace falta renombrarlo todo pero si creéis un atributo rangel pues poned que hace este atributo rangel lo que vamos a hacer primero es eliminar todos los atributos que nos crea el vellum porque como podéis ver nos crea un montón y no los necesitamos así que creamos un atributo delete y nos quedamos con la posición y la velocidad just in case luego creamos nuestro atributo rangel en puntos y aquí crearemos nuestro atributo que lo llamaremos stretch barra baja test que a mí me gusta bueno aquí podéis poner el nombre que queráis pero esto como es un test vamos a poner stretch barra baja test y le vamos a decir que es equals one como podéis ver esto es un float y por qué sé que es un flat porque la forma es fácil es si queráis un vellum constrain close vais a ver que en la parte del stretch el stiffness es un flat porque como podéis ver ese se basa de un solo de un número y tiene decimales si sólo fuera 7 8 9 20 sería un integer así que sabemos de esta forma que es un flat un transform un translate vamos a poder ver que se compone de tres valores entonces es un entonces es un vector a lo que íbamos una vez creado nuestro atributo si ahora vamos al spreadsheet lo vamos a poder ver aquí y en todos los puntos vamos a ver que es uno cosa que nos interesa ahora vamos a pintar lo creamos nudo paint y aquí puede ser un ejemplo si lo conectáis y cambiáis el overwrite color y ponéis el mismo el mismo nombre que habéis hecho en el atributo rango se va a cambiar el color y con el ratón con el clic del medio si pintáis vais a poder ver que os cambia entonces yo lo bajo un poco de color no me gusta negro porque si no es mucho stretch así que ponerlo un poco en gris y entonces toda la parte azul va a ser parte que tendrá un stretch diferente que el rojo entonces si le dais al botón de smooth vais a poder hacer que la máscara entre rojo y azul sea un poco más suave lo suyo sería hacer un subdivide y hacerlo con más subdivisión y toda esta parte azul va a tener un stretch que no tendrá la parte roja la parte roja tendrá un stretch muy muy flojo por aquí nos traemos otra vez nuestro collider y recordad que con shift s cambiamos la ship de las las líneas que conectan y con alt podemos crear estos estas estos nobs que se llaman en inglés y bueno área crearemos nuestros vellums otra vez creamos un vellum cloth pero en la parte de stretch le vamos a decir que queremos scale by attribute y aquí le pondremos el mismo que hemos creado en nuestro atribut wrangle y es con el mismo que hemos pintado recordad que podemos hacerlo del atribut porque como podéis ver el gris es un número en este caso es 0,29 entonces vellum houdini va a utilizar el número del color para poder simular el valor que necesita en el vellum y luego nuestro vellum solver en este caso yo le he subido otra vez los constraints y le he subido los sub steps para que sea más al detalle los cálculos y en el visualize ahora mismo tengo puesto el stretch distance ahora lo voy a quitar para que lo veáis bien pero bueno aquí tenéis muchos visualizadores como podéis ver en la parte que hemos pintado tenemos un stretch mucho más duro que en la parte de los tirantes que no está pintada así que esto es muy muy útil a la hora de hacer simulaciones de ropa porque en algunos puntos vais a querer un stretch diferente o un bend diferente el stiffness diferente así que es muy es muy artístico poder pintar atributos con un pincel y finalmente pues lo mismo creamos un normal para hacer otra vez para calcular las normales otra vez y luego yo me gusta poner el color que también podríais poner un clean que sería lo mismo y cagados los atributos y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado o al menos que lo hayáis encontrado interesante y nada a darle duro a houdini y estamos en contacto